Saludos amigos de Alcarrizos Digital, Ramón Encarnación nuevamente con ustedes con el podcast de Laura. Hoy es 24 de abril del año en curso, fecha en que se cumplen 55 años de la revuelta Almada del año 1965. Y estas son las noticias. Según la encuesta, Luis Abinader ganaría con un 53% las elecciones del próximo 5 de julio. La encuesta del Centro Económico del Cibao da como ganador en primera vuelta a Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno en las próximas elecciones pactada para el 5 de julio próximo. La encuesta fue realizada durante el periodo del 18 al 19 de abril del 2020 y utilizó una muestra de 1.200 personas al azar en todo el Distrito Nacional con el universo hábil para votar, mientras que el nivel de confianza es de 95%, con un margen de error en el Distrito Nacional de un 2.8% y un 4.9% en cada una de las circuncripciones. Los datos que da la encuesta al preguntarle a los participantes por cuál de los candidatos votaría en las próximas elecciones del 5 de junio. El candidato por el PRM, Luis Abinader, recibió el 53.4%, un 23.7% para Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo obtuvo un 7.13%, Guillermo Moreno recibió un 1% y un 0.7% dijo que no votaría por ninguno y un 14% aseguró que no sabe por quién votará. Al preguntar sobre las simpatías por partido político por circuncripción, los resultados arrojaron que el PRM lidera las circuncriciones 1, 2, 3 y con un 48.3, 42.% y 45.5% respectivamente. El PLD queda en un segundo lugar con un 23.8% en la circunscripción 1, 28.8% en la circunscripción 2 y 27% en la circunscripción 3. Por otro lado, la Fuerza del Pueblo obtuvo un 6.3, 4.3 y 3.8% en las respectivas circunscripciones. El Partido Revolucionario Dominicano obtuvo un 1.5 y un 1.5 y 0.8 respectivamente, mientras que el Partido Reformista Social Cristiano generó un 1.3%, 0.5% y 0.5 en las tres circunscripciones del Distrito Nacional. En la circunscripción número 1, un 16% aseguró no tener simpatía por ningún partido y un 1.8% dijo no sabe o no respondió. En la circunscripción 2, un 17.5% dijo no simpatizar por partido político y un 4.8% dijo no saber a cuál partido prefiere. Ya en la circunscripción 3, el 17% expresó no tener simpatías por ningún partido político y el 5.5% restante dijo no saber o no respondió. Esto quiere decir que el porcentaje total de simpatía por partido político en el Distrito Nacional es de un 45.6% para el PRM, 26.2% para el PLD y 4.8% para la Fuerza del Pueblo, 1.2% para el PRD y un 0.8% para el Partido Reformista Social Cristiano. Otros partidos un 0.7%, el 16.8% para ninguno y 3.9% para aquellos que no saben. La actual encuesta realizada en el Centro Económico del Cibao da como claro ganador en el Distrito Nacional a Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno. Por otra parte, el regidor más votado llega en bicicleta a su juramentación al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Tal como hizo su campaña, así llegó a su juramentación como regidor Mario Sosa, el más votado en el Distrito Nacional, hizo su llegada al Ayuntamiento en su bicicleta. El joven nacido en el año 1990 arribó a su toma de posesión vestido de blanco con corbata y zapatos negros y casco protector amarillo y una mascarilla. La pieza imprescindible en estos tiempos de pandemia. Sosa hizo su campaña solo en redes sociales. Este 24 de vez se realiza en todo el país el paso de mando a las nuevas autoridades municipales elegidas en las elecciones del 15 de marzo. En el Distrito Nacional, David Collado pasa la batuta a su compañera de partido Carolina Mejía, la primera mujer que llega a la alcaldía de esta demarcación. El Partido Revolucionario Moderno ganó la alcaldía con Carolina Mejía como candidata con un 57.46% y el PLD con Domingo Contreras obtuvo 32.27%. El PRM presidirá la sala capitular en el Ayuntamiento de la capital al obtener la mayoría de los regidores más votados en esta demarcación. Ahora pasamos a ver la visita de Luis Abinader ayer a San Francisco de Macorís. Luego ustedes harán sus comentarios. El convoy de Luis Abinader en San Francisco de Macorís. en un operativo de asistencia solidaria, operativo de fumigación y entrega de raciones. ¡No! No! 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 Ese camión viene repleto de cajas de asistencia solidaria por parte de Luis Abinadel para San Francisco de Macorís. Un amplio convoy de vehículos asistiendo al próximo presidente de la República y ayudando a San Francisco. El convoy de Luis Abinadel en San Francisco de Macorís. En un operativo de asistencia solidaria, operativo de fumigación y entrega de raciones. El convoy de Luis Abinadel en San Francisco de Macorís. El convoy de Luis Abinadel en San Francisco de Macorís. Como presidente de la República y ayudando a San Francisco. El convoy de Luis Abinadel en San Francisco de Macorís.